Voy a ir con uno de los grupos más difíciles de la noche Que pase por favor Alejandro Rivera, el humilde Zacatecano Y que pase y lo voy a ayudar Israel Segovia Alejandro Rivera, el humilde Zacatecano Siento que me fue muy bien Me recibí con una canción de mi autoría, le gustó a la gente Esta canción la compuse por personas que se me adelantaron Amigos, familiares y mi papá Me encantó el final de que envía tu luz porque la mía se apagó Me parece que está muy original y muy bonito Israel Segovia, el invencible Di lo mejor que pude dar físicamente, vocalmente Me tocó la mala suerte Que pues me comenzaron a dar dolores Es bien feo Felicidades a los dos Me encanta verlos abrazados Uno de ustedes dos se mete entre los seis más votados Y sigue en carrera para definir el gran ganador de esta temporada Y el otro se despide en este momento Más tensión, Cristian El participante que consiguió los votos suficientes para meterse entre los seis más votados de esta temporada Eres tú Felicidades A Juchipilas, Zacatecas Es Alejandro Rivera Alejandro Alejandro, vas a sentarte con tus compañeros Me quiero tomar un minuto para hablar con Israel ¿Cómo te sientes, Israel? Muy agradecido por todo Dejé todo No puedo decir que no Dejé todo aquí Siento muy bonito Las memorias que me voy a llevar Perder contra Alejandro Un amigo Hicimos una amistad muy bonita Si alguien puedo perder contra alguien Antes de despedirte Me gustaría que le dediques unas palabras a tu esposa Que es la que te trajo aquí, Israel Venga, venga Ánimo, ánimo mi rey Te amo, amor Y sé Dejé todo aquí por ti Te prometo no darme por vencido Y te amo Y voy a seguir luchando por nosotros Te lo prometo Te amo Para los que siguen el programa Les recuerdo que Israel y su esposa Tienen nueve años intentando tener un hijo Quiero que todos oremos para que eso ocurra Y pueda pasar Y que sus vidas cambien Para siempre Israel Te despedimos con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!